Se realizó la rendición de cuentas por parte del gerente del Hospital Federico Lleras Acosta entre los temas que enmarca el desarrollo del centro asistencial. Se destaca la respuesta inmediata que articuladamente con la gobernación del Tolima y el Ministerio de Salud y Protección Social lograron enfrentar la pandemia con la puesta en marcha de la sede limonar, atendiendo a más de 1.400 personas con diagnóstico de COVID-19. En donde aumenta la capacidad instalada, reapertura a la sede limonar, continúa su trabajo de articulación con la Secretaría Departamental y Municipal para poder tener, digamos, el hospital de alguna manera operable y tener una situación que de alguna manera, pues frente a la situación que vivió el COVID, pues tuviéramos la posibilidad de generar la prestación del servicio. Por otro lado, en lo relacionado con la facturación, las entidades del sector de la salud que se vieron afectados por la pandemia, el hospital regional solo tuvo una disminución del 3%. Un tema que fue complejo para las demás instituciones, donde hubo una caída importante sobre el 30%, el hospital solamente tuvo una representación del 3% en su facturación y cerramos en una facturación de 11.000 millones de pesos. Aunque fue un año complejo, durante la vigencia en articulación con la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, se logró un recaudo efectivo de 138.000 millones de pesos. El gasto de nuestra institución fue alto, efectivamente, la apertura a la sede limonar, el tema del gasto frente al tema del personal era un tema importante, logramos de alguna manera apalancar, digamos, esta situación y pues el hospital cerró de alguna manera sus estados financieros con un edicta efectivamente positivo para generar, digamos, que el 2021 no tuviera una dificultad y tuviera un presupuesto que se acomodara y se ajustara para lo que iba a ser la puesta en marcha de los servicios de alta complejidad que se desarrollarían en la sede de Francia y la sede de Limonar. De esta manera, el hospital cerró sus estados financieros con estabilidad generando grandes proyecciones en nuevos servicios de alta complejidad.